Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar el amor que me ha dado a mí, quiero decirle que mi amor es para Él. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar el amor que me ha dado a mí, quiero decirle que mi amor es para Él. Y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. Otra razón yo no tengo que cantar. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es hoy, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. En esta preciosa mañana les saludo con todo el afecto de nuestro corazón, mandándole a usted un abrazo muy fuerte en el amor de Jesucristo, nuestro Dios. Jueves 6 de octubre del año 2016. Bueno, damos gracias a Dios porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gloria a Cristo. Nadie más pudo habernos dado la bendición de despertar esta mañana sino solo Dios. Nadie más nos pudo haber dado esa bendición de estar vivos sino solo Dios. Nadie más pudo habernos guardado, protegido durante toda esta noche sino solo Dios. La palabra del Señor dice que Él es el que guarda la ciudad. Dice la palabra del Señor, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es que hermano, nuestra ayuda ha sido Dios todo el tiempo, nuestra fortaleza, nuestra bendición ha sido el Señor todo el tiempo. A Él le debemos todo en el nombre de Jesucristo. Y bien hermano, pues estamos en esta mañana ya listos para llevar este programa Manantiales de Gozo que llega hasta su hogar a través de Tamás Visión, a través de Canal 3, desde la ciudad de Tamazunchale, transmitiendo para todos ustedes, verdad, desde este estudio aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí. Les mandamos este cordial saludo deseando que usted esta mañana ya esté listo y dispuesto para llevar adelante, verdad, todos los trabajos que usted tenga que hacer en este día, sobre todo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Bien hermano, pues estamos bien felices, bien contentos de veras. Ya pasó el mes patrio, ya estamos en este día 6 de octubre del año 2016, verdad, como siempre dispuestos y bien contentos porque el Señor ha sido bueno y misericordioso. El Señor nos ha dado todas las cosas, nos ha dado su bendición, nos ha dado su protección, nos ha dado todo cuanto usted y yo hemos querido. Así es que esta mañana también saludo a todos los que están cumpliendo un año más de vida. Les mandamos un cordial saludo, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que la gracia, que la bendición del Señor esté bendiciendo su corazón desde su cabeza hasta sus pies sea bendito en el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo. Una vez más, en Jesucristo está la vida. Esta mañana vamos a hablar de Jesucristo, verdad, que es la vida en esencia. Todos nosotros podemos estar, amados hermanos, con Cristo Jesús y podemos tener vida solamente si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Usted dirá, pastor, pero yo estoy despierto, estoy vivito. Sí, pero la palabra del Señor dice, amados hermanos, que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y me refiero a la vida eterna que es con Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! Y bien, hermanos, pues ya preparándonos también, porque el día 29, sábado 29 de octubre, tendremos una vez más nuestro congreso familiar en la Iglesia Montesinaí, el cual usted está invitado para que venga con su esposa, sus hijos. Vamos a tener enseñanzas para los niños, vamos a tener enseñanzas para los jóvenes, pero también enseñanza para los matrimonios. Entonces, sábado 29 de octubre, verdad, de este año 2016, en la Iglesia Montesinaí, estaremos celebrando una vez más, verdad, nuestro congreso familiar. Está abierto para todos los que desean asistir al congreso familiar, ahí en la Iglesia Montesinaí, en Tamán, en punto de las 10 de la mañana. Esta es la invitación que le traemos a usted en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, y antes de ir a la Palabra del Señor, vamos a ver otro video más, hermano, en el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de Jesucristo, verdad, como dador de la vida, el único que puede darte vida. Hermano, la Palabra del Señor lo relata, sí. Y vamos a tocar algunos puntos importantes, hermano, en el nombre del Señor. Y yo quiero invitarte para que no te despegues de tu televisor, que estés bien contento esta mañana, que si todavía estás, todavía te falta un buen tiempo para salir a trabajar, bueno, este, quédate esta mañana ahí frente a tu televisor, no sé, corre por el desayuno, un cafecito, ponte a tomar un cafecito allí y escucha Palabra de Dios esta mañana. El Señor quiere bendecirte con su Palabra, sobre todo, la Palabra bendita de Jesucristo nuestro Señor. Lo que usted y yo vamos a escuchar esta mañana es lo que está en la Palabra, lo que está en la Biblia y la Palabra del Señor, hermano, es la que produce en nosotros el querer y el hacer las cosas. Así que esta mañana, que Dios le bendiga abundantemente, vamos a esta pausa musical y ahorita regresamos con la lectura y la predicación de la Palabra. Has cambiado mi lamento en baile, reseñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, reseñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, reseñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, reseñiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste a la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. Un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. Un adorador. Gloria al Señor Jesucristo. Ya estamos de vuelta con ustedes para llevarle la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Bueno, vamos a ver la palabra del Señor en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. La palabra del Señor dice de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. No hay duda, hermano, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay duda de que la Palabra de Dios es de inspiración divina. La inspiración divina. La Palabra del Señor, amados hermanos, dice que Dios trajo su Palabra, ¿verdad?, por hombres santos quienes fueron inspirados por Dios. La Palabra del Señor dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que, amados hermanos, el Señor trajo su Palabra y ahora tenemos la Palabra de Dios con nosotros. Y es creíble, porque la infalible Palabra, amados hermanos, tiene gran poder en nuestras vidas y en nuestro corazón. Juan el Bautista daba testimonio, hermano, de Jesucristo nuestro Señor. Daba testimonio de Dios, daba testimonio del Espíritu Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6, habla y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él a luz, se refiere a Juan, sino para que diese testimonio de la luz, que se refiere a Jesucristo. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Mi estimado hermano, amigo que nos ves esta mañana ahí en tu televisor, Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el único que puede perdonar los pecados, puede sanar tus heridas, las heridas del alma, las heridas del corazón. Mi estimado hermano, podemos fingir nosotros ser felices, pero dentro de nosotros muchas veces hay una herida que no puede sanar, que no puede cicatrizar. Hay una herida enorme, que no puede ser curada por ningún especialista, por ningún medicamento, porque esa herida del corazón, del alma, solamente lo puede curar un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Juan daba testimonio, y decía, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Juan estaba bautizando en el río Jordán, para arrepentimiento de los pecados. Y él un día dijo, vendrá un hombre, que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, ahora se daba testimonio de Jesús, he aquí el Cordero, dijo Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitar tu pecado, nadie más puede quitar ese pecado que llevas, ese pecado que te fue impuesto por el mundo, por el diablo, por Satanás, te fue impuesto el pecado. Nadie más puede quitar el pecado, sino sólo Jesucristo, que puede quitar y perdonar tu pecado. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Juan daba testimonio diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón llamado Jesús, el cual es antes de mí, ¿sí? Antes de mí, porque era primero que yo. Y lo respalda la palabra cuando dicen, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua, porque Dios lo había enviado. Mis amados hermanos, versículo 6 del capítulo 1, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice la palabra del Señor, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y otra vez Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió, ¿verdad?, a bautizar con agua, es el que me dijo, cuando veas descender el Espíritu Santo, y permaneces sobre él, él es el que bautiza en Espíritu Santo. Y le vi, y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús, amado hermano, nadie más puede quitar tu pecado, sino sólo Cristo. Nadie más puede perdonarte, sino sólo Jesús. Sólo Cristo es el que puede perdonar tus faltas, tus errores, tu pecado. La palabra del Señor dice que en él estaba la vida, en Jesús estaba la vida. Y a través de Jesús, hermano, era la luz de los hombres, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. No se pueden quedar las tinieblas cuando llega la luz, amados hermanos. Hubo un hombre, dice la palabra, el cual se llamaba Juan, este vino para dar testimonio de aquella luz verdadera. Dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se llama Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Verdad? El mundo no le conoció. Mi estimado hermano, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, no hay duda. Él te creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado es el que viene y mancha nuestras vidas. Podemos tener una camisa, podemos tener una ropa blanquísima, amados hermanos. Pero si nos descuidamos al comer, si nos descuidamos en donde nos sentamos, en donde nos recargamos, si nos descuidamos hermano, nuestra camisa blanca puede mancharse de muchas cosas. Se puede manchar de comida, se puede manchar de polvo, se puede manchar aún de grasa, se puede manchar hermano, de muchas cosas. Y la camisa queda manchada, ¿verdad? Por aquello hermano, donde nosotros quisimos estar y no nos dimos cuenta y nos ensuciamos. De esa manera, amados hermanos, Cristo nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Él nos creó tan limpios. Él nos creó tan puros. Pero ¿sabes una cosa? El pecado que existe en el mundo, el pecado que viene a través del diablo, hermano, a través de Satanás. Hermano, manchó nuestras ropas. Porque nosotros, amados hermanos, amamos más las tinieblas que a la luz. Es una gran verdad lo que dice la palabra, que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y no permitimos, y no queremos venir a la luz para que no sea manifiesto. Cuando nosotros estamos sucios en nuestra ropa, en la oscuridad, nadie se da cuenta de que estamos sucios. Nadie se dio cuenta que manchaste tu ropa de comida, que manchaste tu ropa de cualquier otra cosa. Pero cuando sales a la luz, mucha gente se da cuenta de que estás sucio. Y alguien te va a decir, oye, te recargaste en tal lugar, o te recargaste quién sabe en dónde, pero tu camisa está sucia. ¿Verdad? Tu ropa está sucia. Se da a conocer cuando salimos a la luz. ¿Verdad? Cuando andamos sucios, muchas veces decimos, no, yo no quiero estar allí, yo no quiero entrar a ese lugar, porque mira cómo vengo. Uno sabe que está sucio, pero no queremos entrar, porque nosotros no queremos que se den cuenta de que nosotros estamos sucios. En la vida espiritual es así, mi estimado hermano. El Señor nos creó limpios, pero el pecado vino y manchó nuestra vida, manchó nuestro corazón, manchó nuestro ser, manchó todo lo que hay en nosotros. El pecado manchó nuestra vida, ¿sabes una cosa? Por eso Jesús apareció, dice la palabra de Dios, amados hermanos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso le hablé de que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. El pecado te aleja de Dios. Dios te ama a ti, pero el pecado que llevas, el pecado que estás cometiendo, el pecado que te ha sido impuesto, es el que te aleja de Dios, es el que te separa de Dios. Y como Dios es un Dios santo, no puede existir el pecado delante de su presencia. Por esa razón, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Para salvarte, para limpiar tu corazón, para limpiar tus vestidos, para limpiar tu alma, para limpiar tu ser. Quitarte el pecado y hacerte una nueva persona para la gloria de su nombre. Nadie más puede limpiar tus pecados, sino la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Es el único que puede perdonar tus pecados. El pecado es el que nos aleja de Dios. El pecado es el que nos mantiene lejos de Jesús. El pecado es el que nos mantiene separados de la vida, de la gloria eterna con Cristo Jesús. Pero Jesús para eso apareció, para deshacer las obras del enemigo, las obras de Satanás. ¿Verdad? ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Amados hermanos, la palabra lo registra. Dice la palabra que las obras de la carne es adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, ira, contiendas, bueno, disensiones. Y habla un sinfín de cosas, hermano. La palabra, ¿sí? Que nos enseña que son obras de la carne. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Mi estimado hermano, Dios quiere cambiarte de las tinieblas y traerte a su luz admirable. En Él está la vida solamente, hermano. En Él está la vida. Hermano, la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No estamos predicándote de una religión más, no te estamos hablando de una denominación más, te estamos hablando de Jesús, el Cordero de Dios que puede quitar el pecado que tú llevas. El pecado te separa de Dios, pero si tú le recibes esta mañana a Jesús en tu corazón, Él te puede ser su Hijo, te puede dar el privilegio de ser su Hijo. Y como Hijo, entonces te llevará a la vida eterna y gozarás de una completa y segura bendición en Cristo Jesús. Esta mañana yo quiero que cierres tus ojos allí en tu casa, en tu sillón, en la cama, donde estés. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ojalá esta mañana pudieras recibir a Cristo, pudieras recibir a Jesús. Mucha gente dice, si Dios me ama, ¿por qué me va a castigar? Dios no te castiga, te castiga el pecado que te ha separado de Dios. Por eso Dios es amor y te muestra su amor, porque Él quiere bendecirte y darte vida eterna. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana, Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria porque eres bueno, Señor. Padre, nadie más puede salvar y perdonar nuestros pecados sino sólo Tú. Padre celestial, en esta mañana, oramos pidiéndote, Señor, que Tú obres poderosamente en la vida de cada televidente. Señor, alguien esta mañana está haciendo una oración de fe, recibiéndote en su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que puedas perdonar sus pecados, Señor, en el nombre de Cristo, así como lo has hecho con cada uno de nosotros. Yo sé que lo puedes hacer porque Tu Palabra dice que Tú eres un Dios que perdona pecados. Trae libertad a las familias. Trae bendición, Señor, a los matrimonios. Trae bendición a los hijos, Señor, que los jóvenes te busquen, Señor, y vivan para Ti, Señor eterno. Te rogamos, Señor, Tu bendición en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia, Señor, te rogamos Tu bendición. Padre amado, en esta mañana, que Tú sigas, Señor, obrando, Señor, en salvación, en sanidad, Señor, para cada uno de los televidentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nosotros llegamos al final del programa. Les vamos a dejar con una melodía más en el nombre del Señor. Nos despedimos de usted deseándole que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Que tenga un día excelente en el nombre del Señor. Amén. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria y exaltemos su incomparable majestad, al que pide por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoramos a Jesús, Cordero de Gloria y exaltemos su incomparable majestad, al que pide por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive, el vive, por siempre y siempre A Jesús ¡Casi no se oye ese grito! Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Venció, Cristo venció Venció a toda potestad Él es Jesús, Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Venció, Cristo venció Venció a toda potestad Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Como tú estás y vamos todos a pelear Vamos a cantar, vamos a ganar Cantando al Señor, cantando con el Señor Porque tu Cristo es mi Señor Cristo venció Cristo venció Venció Al diablo de la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potencia Venció Venció Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santos Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santos santos No Solo No 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 No